hola muy buenos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión vamos a hablar sobre la nueva actualización 19.8 bueno después de estar unas semanas y unos días más sin subir un vídeo vamos a hablar sobre esta nueva actualización que acaba de salir y empecemos con el banco de trabajo que nos trae el banco de trabajo bueno en esta nueva actualización nos trae un mejor diseño gráfico de cómo se presentan las actualizaciones está organizado como verán desde los objetos de misión que nos tocaría mejoras de rareza hechizo heredado creación de equipamiento fabricación de núcleos de aumento mascotas todas estas compras van a ser cuando haya los eventos y nos va a decir que lo que ocupamos para hacer cada una de las armas equipamiento o mascotas así que realmente por ejemplo no trae nada nuevo el banco de trabajo simplemente que lo actualizaron y le dieron una mejor presentación como verán simplemente te pone y te dice que los objetos mágicos de donde donde lo vas a subir de azul a morado en este caso o igual si tuvieras todos tus objetos morados lo subirías al amarillo realmente no nos trae nada de atractivo el nuevo banco de trabajo salvo lo que la mejor presentación pero ojo a partir del siguiente mes hay que tener cuidado porque dice estas ofertas sólo estarán disponibles durante un mes desde el lanzamiento de la versión 198 cuando termine ese plazo las recetas habrá que comprarse al padre fidelis las recetas básicas el padre fidelis aquí está vamos por él y estas son las recetas básicas la que les compraríamos a él esta sería si después del primer mes veamos qué más dice dice con nuevo las recetas relacionadas con acontecimientos lo que incluye la fabricación del núcleo para objetos especiales o los distintos mercaderes de cartoon ok vayamos con no aquí lo que nos está diciendo que después del primer mes de la actualización del 1.98 todas las demás recetas o acontecimientos que salgan serán vendidas por no él es el que nos las vendería y como verán nos van a costar dragons así que yo les recomiendo si acaban de crear un personaje o si tienen sus cuatro personajes compren las recetas porque éstas después del primer mes las vamos a tener que comprar y van a hacer por dragons así que es la oferta de tiempo limitado y con eso terminamos sobre el banco de trabajo ahora vayamos con la nueva actualización que fueron de las mazmorras y que nos trajo una nueva mazmorra que el monte subios y aquí estamos como verán esta nueva actualización nos trajo una nueva mazmorra que es el volcán subios del mundo paralelo y desde mi punto de vista esta mazmorra es para arqueros y y magos ya que lo que nos da son críticos aumento de la velocidad de ataque y resistencia de under pero nos aumenta mucho lo que es el crítico así que bienvenido para los magos y para los arqueros y que más nos trajo esta nueva actualización bueno a partir de esta actualización ya podemos comprar equipamiento básico como verán vamos aquí todas las mazmorras antes de la actualización en el nivel 1 nos dan nada más las primeras dos los primeros dos ítems y los núcleos pero ahora a partir de la creciación 198 nos dan las armas que antes se conseguían a partir del nivel letal cruel o infernal así que desde el primer nivel ya podemos adquirir estas armas o en su caso comprarlas al finalizar la mazmorra así que este es lo mejor que he visto en la actualización ya que podemos hacernos de equipamiento a partir de 30.000 fragmentos de materias podemos conseguir las armas y demás equipamiento así que con esto nos vienen muy bien así que amigos espero que les haya gustado este vídeo y vamos a estar más al pendiente de subir nuevos vídeos con estas nuevas actualizaciones como verán todas las mazmorras ya de a partir del nivel 1 nos dan los equipamientos que a veces conseguíamos en el nivel 3 letal así que no es necesario ir en grupo si ya puedes formar lo del nivel 1 adelante o si no comprarlo espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente chao